Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro segundo comentario del día nos vamos a referir a un tema que tratamos en el programa y que hemos generado pues una sección que es Medio Ambiente en Ruta Agropecuaria Dominicana. Esta sección pues hemos estado haciendo reportajes y también promoviendo el cultivo de agua y otras acciones que consideramos necesarias en la República Dominicana. Hay que saber que el país necesita por obligación hacer conciencia sobre la disposición de los desechos sólidos. La utilización masiva de los plásticos, fundas, bolsas, vasos, solventes, platos, otros componentes de un solo uso pues están afectando de manera importante lo que es el medio ambiente. Hay que ver cada vez que tenemos pues temporadas lluviosas en la República Dominicana en cada una de las ciudades del país como se arrastra a través de los canales, de las canaletas y como van a las cañadas, a los arroyos que cruzan por estas ciudades de la República Dominicana. Y esto pasa bueno a nivel mundial sobre todo en los países tercermundista. Todo país subdesarrollado pues tiene esta problemática. Pero nosotros aquí en la República Dominicana somos los que tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se transforme. Nosotros hemos hecho varias publicaciones y reportajes de cómo en los cultivos, en los sembradíos de plantas importantes, de plantaciones importantes como en las zonas de los bananos, los platanales, en el bajo yaque, zonas de zonas de cultivo de arroz y de otros cultivos, cada vez que tenemos crecidas de los ríos, pues todas estas plantaciones se llenan de estos desechos sólidos. Y cómo hay que entonces pagar obreros para que vayan a recoger toda esta basura. Hemos hecho pues publicaciones tanto en redes como aquí en el programa de los canales de riego, los arroyos, las cañadas, los ríos, las presas, como se llenan de estos plásticos que lamentablemente decirlo nosotros tenemos la conciencia de tirarlos a las calles sin ningún tapujo, como decimos en buen dominicano. Entonces en Puerto Plata pues se ha creado una institución, una fundación, la Fundación Océano Limpio, que tiene como propósito pues detener en la salida de los arroyos que vierten al Océano Atlántico en la ciudad de Puerto Plata, pues todos estos plásticos tratando de colocar unas bardas interesantes que detienen pues la basura y que entonces todos los días se recoge. Esta importante acción nosotros desde aquí, desde Ruta Agropecuaria Dominicana le vamos a dar apoyo y queremos que ustedes pues comprendan la importancia que es tener una acción como la que este grupo de ciudadanos que están tratando de ejecutar en la zona de Puerto Plata y que ya se expanden a nivel nacional y que vamos a promover para que exista una acción en las partes, en las zonas altas antes de que lleguen porque este sería ya el punto final, el último esfuerzo para detener. Pero lo importante es que en las zonas altas pues no se pongan estos plásticos a correr por los arroyos y las cañadas. Ellos trabajan en limpieza de playas y limpieza de ríos. Es una institución que es la fundación que se dedica a la limpieza de playas de nuestras costas. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Tienen su misión de ser una institución ambiental que crea conciencia y educa a la sociedad para proteger y cuidar los océanos y toda su biodiversidad. Trabajando de la mano con autoridades y comunidades en campañas educativas, operativos y proyectos creativos para ayudar a prevenir la contaminación y la degradación de nuestros océanos. Tienen la visión de llegar a ser una institución en alcance global que tenga acceso a medios y recursos que le permitan trabajar en la conservación, protección, cuidado de todos los océanos, la vida marina y que llegue a crear conciencia a nivel mundial de lo importante que es esto para nuestra vida y nuestra existencia. Hay que ver los trabajos que realizan en la colocación de unas bardas en las desembocaduras de los arroyos que en el océano Atlántico, en la ciudad de Puerto Plata, pues, desembocan y entonces ahí tratan de contener de manera exitosa todo lo que pasa a través de estos ríos o riachuelos y de entonces extraerlo antes de que vaya al mar. Finalmente, nosotros queremos, pues, invitar a todos los funcionarios municipales, alcaldías, para que contacten a la Fundación Océano Limpio, que tiene, pues, sus redes sociales, las informaciones que usted necesita para contactarlos o a través nuestro, pues, nosotros vamos a darle apoyo. Trataremos de promover a nivel de las instituciones agropecuarias para que podamos evaluar la posibilidad de que en cada finca, en las cañadas, en los arroyos, se instalen estas baldas con el asesoramiento de la Fundación Océano Limpio y todo esto, pues, sea un aporte al medio ambiente y a la naturaleza. Nosotros estaremos, pues, proponiendo la firma de un convenio de apoyo, de un acuerdo de cooperación con la Fundación, porque ese es el propósito de nuestro programa, que es aportar, pues, educación y apoyar las acciones que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los dominicanos en un entorno limpio y de calidad.